Música La chagra es la base fundamental donde está toda la alimentación para yo vivir en armonía, en sano. Sembramos piña, sembramos yuca, sembramos uva, guama. Ahora sí vamos para allá. Listo, ahí está el refrigerio. Nunca nos debe faltar ese producto, esa es la chagra que nosotros decimos, es la vivencia de nosotros. ¿Usted todos los días va a la chagra? Sí. Cuando no tengo compromiso yo me voy todos los días. Primero hago mi café, dejo aquí el café ya hecho y ahí ya me voy. Nosotros como pueblo Magutá, nosotros tenemos que dar ejemplos desde muy bebecita. Nuestra mamá, ella es la que hace el hueco y venga para acá, trae tu canastico y va metiendo. Algún día tú tienes compañero, no quiero que vaya a robar con tu marido por allá en chacra ajeno. Usted tiene que aprender a... Y así es la educación tradicional para poder sostener a la familia. Ahorita pues con esa calentura del sol, cuando hay mucho sol, hasta las nueve y media yo trabajo. Ya no vuelvo más. Ahorita ha cambiado también el tiempo. Ya no es como antigua. Antiguamente si es verano, es verano. Si es invierno, es invierno. No como hoy, ya no se sabe si es verano, si es invierno. Dos días bien caliente, caliente, el solazo. Y al tercer día, semejante lluvia. Ese es el cambio climático que también a veces trae mucha pulga para nuestra mata. Y empiezan a enfermar, crecen todo, tristes. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde estamos? Aquí en San Sebastián, ahorita nos estamos yendo a mi chacra, donde es que don Jaime Barbosa nos arrendó. Ya son cuatro años que estoy ahí. Ah, o sea, ¿la tierra no es de usted? No, la tierra no es de sí. ¿Se la arrendó? Ajá. Un colono, ¿no? Ajá. Aquí en San Sebastián hay muy poco territorio, ¿no? Tiene 56 hectáreas y estamos aproximando los habitantes, son 300 ya, con los nuevos niños que vienen naciendo. Entonces ese problema. O sea, la comunidad solo tiene 56 hectáreas. Ajá. Pero eso no es nada. No es nada. Todo esto es de nosotros, pero nunca pensamos que ya el lindero es este, el lindero es otro, este. No, nunca pensamos eso. Por eso es que perdimos todo este territorio desde Tarapacá, todo este sector. Con nuestro estudiante, con nuestros profesionales, nuestros hijos, empezaron a hablar con los abuelos y los abuelos empezaron a decir, Si tú, 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 tú. Ellos tenían mucho miedo a los hombres blancos. No les gustaba hablar con ellos. tampoco a mí no me gustaba porque los mismos soldados empezaban a violar a las mujeres y entonces todas esas trayectorias que nosotros vivimos pues vivimos sufriendo mucho y perdimos mucho territorio no tenemos dónde hacer chagra, no tenemos dónde sembrar la yuca dulce que hoy en día vivimos de este del masato, de los rituales entonces estamos en pocas palabras estamos jodidos vamos a la casa, la segunda casa acá es donde usted trabaja, no? aquí es que yo hago mi pariña con mi papá y ahorita lo que vamos a hacer es pedir permiso a la naturaleza para que la bebida que vamos a realizar no salga muy bien y que tenga mucha para poder ofrecer a las compañeras, a la gente que van a tomar no salga muy bien y que sucedió que no salga de la muerte pero es bueno que es tan inscrito no salga muy bien y que fue a matar el baje lo que yo que no salga tanto que no salga tasty no salga tu voy a resembrar muchas gracias nosotros en este pedazo que usted mira hay 12 especies de yuca hay 7 dulces los restos son yuca brava unos tiempos también nosotros como no tenemos tierra en san sebastián hacíamos un pedacito y hay solamente dos especies de la yuca brava yo tenía DPS tiene un programa de intercambio de semillas en ese intercambio de semillas yo le decía a la gente ay yo quiero palos de yuca dulce yo no tengo yo te lo cambio con la que yo tengo y consigan listo doña Ruth no te preocupes no teníamos ya semillas de caña también yo tengo colinos de plátano cámbiame con listo así pudimos hoy en día rescatar y el ejercicio mío es donde se mueve el tuve y más amaráasa esas de estar de yerbando en las chagras haciendo actividad de caminar porque mira el camino que venimos cuánto hora hemos gastado de allá a acá volver a regresar pues eso me ayuda a yo tener equilibrio en mis fuerzas ¿y cuándo fue la última vez que usted hizo masato? hace un mes ¿para qué lo hizo? yo lo hice para una minga para de yerbar la chagra de allá de puerto ¿en qué ocasiones se hace el masato? en ocasiones en minga alguno lo hace cuando ay yo quiero hacer masato porque está cumpliendo años mi mamá mi tía mis hijos entonces ellos arrancan y hacen pero también para los rituales nosotros lo hacemos a veces también la mamá le ayuda a criar a ese bebé como es la leche materna y eso ayuda a crecer rápido el niño gordo y entonces con eso nos crió nuestra mamá ¿cómo ha cambiado la dieta de los ticunas desde que usted era niña? ahora ya es con arroz antes era puro pescado con farinha y ya es un caldito con chicoria se hacía un caldo con farinha eso esa es la comida de nosotros hoy en día ya que la papa que el pollo soldado antes antes había mucho pescado ¿no? mucho pescado hoy ya hoy se trae chiquito pescado chiquito hay persona que lo machuca con un pedazo de palo cambio yo lo machuco con caña ¿y por qué usa la caña? para que esto quede dulce para que quede dulce el masato ¿ahora qué está haciendo doña Ruth? lavando la batata para poder endulzar mi masato lavando la batata 7 es alá de la maquina los ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está Ese es el masato ¿Y ahora qué falta para hacer? Ya para tomar mañana Si ahorita quiere probar se prueba pero a mí no me gusta tomar así picadito me gusta tomar no tan bien picante sino ahorita vea ya está empezando a a salir burbuja para fermentar algunas personas no le gusta porque ellos le gustan bien picante fuerte para para que ellos trabajen con cuerpo caliente dice ellos picante para la minga para cultivar otro para cargar o que sea el trabajo que salga ellos le ellos le gustan el masato bien picante y se emborrachan se emborrachan con esto sin tomar trago la minga es para ayudar entre la familia acá está mi tío mi mamá mi papá y mi cuñada y ahorita viene mi hermana y mi tía una minga para hacer algún trabajo para cargar palo para sembrar para limpiar y esta vez para poder medio limpiar el yucate ¿Qué importancia tiene el masato en la minga? para que uno tenga aliento fuerza para poder uno desherbar no esté ahí con pereza para que uno esté despierto el momento eso está mejor dicho muy picante a algunos no les gusta con azúcar pero a nosotros nos gusta con azúcar no tanto tanto nada aquí se recocha se escucha de todo Es el momento de estar nosotros conversando Julia, Julia, Julia Julia tiene un peque, peque Yo le quiero mucho Por eso le compré peque, peque Y nuestro producto barato, barato Ellos no piensan, mira cuánta hormiga le pica Nuestro precio es de la farinha No debería ser 5 mil pesos o 4 mil pesos Ya debería ser 7 mil pesos Llegando a un acuerdo con todos nuestros indígenas, campesinos Los que estamos elaborando la farinha Y manteniendo a la población que compra Porque esta farinha es muy sufrida Muy trabajosa para nosotros cuidar la yuca Uno se cuida Desde que uno empezó a tumbar hasta la cosecha Eso estamos hablando, analizando entre nosotros Las mingueras que estamos aquí tomando masato No estamos borrachas pero estamos analizando lo que puede pasar Están borrachas pero casi Casi estamos borrachas Te voy a dejar por mi oveja Váyase Gladys, ya no te quiero más Porque aquí ya tengo 3 ovejas Jajaja 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 Ya terminó la minguera Vámonos Vámonos Jajaja 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 Gracias por ver el video.